Coca-Cola invita, viernes 17 de junio, el Palenque de Tuxpan, presenta al grupo que vale lo que pesa, pesado, la leyenda, y grupo deseo, pesta los bonitos en Hotel My Palace, Crudalia, Pizzas Mamma Mia, y la que buena, Coca-Cola destapa la felicidad. La Cantina 1 y 2, exitazo. Gracias a todos, muy contentos, de hecho aquí en esta pequeña casita improvisada donde tenemos la sesión de fotos, puedes ver ahí la manta que hicimos con todos los grandes de la música norteña, está Don Lorenzo Monteclaro, está Don Cesario Sánchez, mi primo Kiko Montalvo, Don Catarino Leo, Don Carlos Tierra Negra de Carlos y José, Don Ramiro Cavazos, La canción con el Mero Mero, perdón. Don Arlujo, con mi papá también, un tema que cantamos que se llama La Falsa Ilusión. Muy contentos por los resultados que nos ha dado estas dos producciones, y sabemos que la gente también lo ha recibido desde, en la hora muy padre, en los correos de nosotros nos inscriben y nos dicen que están felices con el material de la cantina. Perfecto, Beto, pues algún día esperemos ver el grupo que vale lo que pesa, el grupo pesado en Tuxpan, Veracruz otra vez. Primeramente Dios, pronto vamos a estar por allá, hoy por lo pronto nos tocó en este, en este lugar se llama Cuatintla, Muchas gracias a toda la gente que se está aquí al baile, espero que estemos por allá con ustedes en Tuxpan. Gracias a toda la gente que nos ha apoyado, un saludo para toda la gente que escucha La Mejor Estación, La Que Buena, 93.9 FM. Perfecto. Muchas gracias.